Somos Serrano Comercial, una empresa con más de 60 años de experiencia en la industria del neumático en Chile. Además, ofrecemos servicios en automotriz, frenos, alineación, amortiguadores y tren delantero. Contamos con una amplia gama de medidas y stock para todo tipo de autos. Nos encontramos ubicados en pleno centro de Santiago y contamos con estacionamientos gratuitos para que puedas cotizar con nosotros con Calva. Somos Serrano Comercial. ¡Gracias!